No más termoeléctricas en Cabrero Vivir al lado de una termoeléctrica puede ser complejo Hacerlo cerca de 7 centrales no es lo que quieran experimentar los vecinos de Cabrero Parece insólito pero es cierto, una séptima empresa busca instalarse en la comuna Llegaron hasta la capital del Bio Bio para presentar dos recursos de protección en la corte de apelaciones para que exista un estudio de impacto ambiental al respecto, los que fueron rechazados debido a que según la entidad estos deben ser vistos por los tribunales ambientales Aún así el municipio llegó nuevamente a esta concepción para presentar un recurso de reposición La interposición de un recurso de protección no invalida ni inhibe a las partes de recurrir ante otras instancias tanto administrativas o judiciales como para poder ejercer esas acciones De manera que sin perjuicio de lo que establece la corte de apelaciones en el sentido de que serían los tribunales ambientales los que tienen competencia para conocer este asunto, no es menos cierto que la corte de apelaciones también tiene competencia Los pasos a seguir por el municipio serán varios, la idea es que exista el estudio para dar tranquilidad a los vecinos La primera gestión que realizamos fue este recurso de protección efectivamente se establece que tiene que ser presentado en el Tribunal de Medio Ambiente lo cual vamos a realizar y también nosotros tenemos ya preparado un documento para viajar la próxima semana a Santiago a presentar un recurso de reclamación ante la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental Según denuncian los vecinos es una séptima termoeléctrica que consumiría el doble de agua que la población de la comuna la que está cerca de los 30.000 habitantes como muestra el video la idea principal es que la central quede fuera del territorio comunal El vecino queremos más termoeléctrica, necesitamos solicitar el estudio de impacto ambiental ahora nosotros creemos que ahí no se debe instalar y eso estamos apelando a que pueda instalarse en otro lugar de hecho nos reunimos con la empresa, también le hicimos mención de que ellos pudieran buscar otros lugares para instalarse porque va, como le digo, a generar un retroceso en el crecimiento de la comuna de Cabrero Recurso de reposición presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción se espera que la respuesta pueda estar dentro de esta semana y así conocer si se pedirá presentar el estudio de impacto ambiental o no